Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Para todos tus televidentes que te siguen desde hace muchos años y que ahora me van a seguir a mí gracias a esta oportunidad les deseo que haya mucha paz y armonía ahora sí que va a sonar a cliché pero es la verdad en sus hogares, en sus corazones y sobre todo que luchen por sus sueños que nadie venga a decirles que no pueden porque si nosotros les tuviéramos hecho caso Oscar, tú y yo y todos los actores a quienes nos dicen que no podemos, que no es lo nuestro bueno, no estaríamos aquí entonces hay que aferrarse a sus sueños hay que luchar por ellos hay que eso sí, ser muy realistas en cuanto bueno, tampoco nada más sueñes y no hagas nada por alcanzar este sueño como dicen, adiós rogando y con el mazo dando entonces, que sean felices díganle mucho a sus seres queridos cuánto los quieren, no den nada por supuesto díganselos, abrácenlos y vivan cada instante increíblemente que estas fechas se pasan muy rápido jingles, 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 jingles all the way